Yo sabéis que no soy el gran maestro del rap, ni el dios, ni lo sé todo. Yo más bien me identifico con Yoda. Yo podría ser el Yoda del rap. Yo os doy la fuerza para que vosotros alcancéis vuestros sueños y vuestras metas. Y siempre os he dicho que el rap lo podéis utilizar tanto para el bien como para el mal. ¿Verdad? Está en vuestras manos la decisión. Y en una ocasión nos dirigimos más a la mano mala, ¿no? Con aquel rap que el suscriptor de 8 años dedicó a su ex infiel llamando a las malditas infeliz y otras cosas que no quiero recordar. Una pequeña parte de nosotros murió ese día. Pero hoy, hoy os traigo otro vídeo de un suscriptor que ha sido todo lo contrario. Ha sido como un halo de esperanza. Os cuento la historia. Estaba leyendo el correo y de repente el título de una canción que me habéis enviado me llamó la atención. Se llamaba Canción para mi hermanito. Escuchad, pues le ha escrito alguien una canción a su hermanito, ¿no? Esas cosas suelen ser interesantes porque cuando le dedica... No sé, las canciones que se suelen dedicar a hermanos o madres es como que nos toca más fuerte porque son familiares, son las personas más cercanas de nuestra vida normalmente y como que se sale del corazón lo que se escribe. Por eso me llamó la atención. Me metí, escuché la canción y era un niño también de unos 8 años. Pero esta vez, esta vez de verdad es que es precioso. Le está escribiendo una canción a su hermano que está por nacer. Es realmente increíble porque el niño ha escrito la letra, la ha cantado, la ha editado y lo peor es que le ha quedado maravilloso. O sea, es que es precioso. Es que mira, se me pone el pelo de punta y he pensado, ¿lo estás viendo? ¿Estás viendo cómo tengo el pelo de... Por cierto, a ver si me voy depilando, ¿no? Uy, las piernas no las habéis visto. Bueno, pero a lo que vamos. Vamos a escuchar esta canción porque de verdad es que es la cosa más bonita que he visto en el 2017 aparte de mi pesoncillo. Yo ya la he escuchado pero la voy a ver con vosotros, ¿vale? Estaréis aquí arriba. ¡Richard, a los vídeos! Hermanito, ya estoy emocionado para que nazcas, para poder tenerte abrigadito entre mantas, para poder sentirte, para poder abrazarte, desde que nazcas hasta que seas grande voy a amarte. Te ansío tanto, es que no aguanto tanto tiempo, aunque falten pocos meses a mí se me hacen eternos. Pronto, pronto te veré, espero con ansias y alguien que te pueda conocer. Te quiero conocer, tanto te quiero ver, junto conmigo pronto yo te voy a tener. Yo te protegeré, por siempre te cuidaré, pronto estarás conmigo en manito. Claro, porque yo fui, yo fui primer hijo. Pongo mal, mamá, ¿por qué no me tuviste después de algún hermano que me escribiera una canción tan bonita? ¿Eh? Va a ser muy difícil que en lo que queda de 2017 yo escuche algo tan bonito como esto. Voy a escucharlo otra vez, ¿vale? Mientras lo hago, nos despedimos y... ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!